Al municipio le interesa la inversión, le interesan los puestos de trabajo, pero bueno, siempre respetando las normas y las ordenanzas vigentes en la ciudad. Así que en ese sentido hemos estado charlando con los empresarios, los cuales tengo que resaltar están muy abiertos a charlar y buscando alternativas. En ese sentido, digamos, el lugar que correspondería, el lugar ideal sería el parque industrial. Ustedes saben que, por ejemplo, el manejo del parque industrial no depende del municipio, sino de provincia, así que por eso lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Producción. Sí, la idea es tratar de conseguirle una alternativa como para que estos empresarios puedan trasladar ese emprendimiento a esta zona. En este momento tenemos otro pedido de gente que está con el tema de manufactura y procesos de pescado, pero también en el mismo rubro, gente que se instalaría con una fábrica de cajones para la pesca. Eso está bien avanzado también, lo estamos trabajando con el Ministerio de la Producción, porque también tenemos que conseguir un casco dentro de lo que es el parque industrial.